Sin querer, mis ojos te miraban distinto ayer No sé, yo no pedí quererte así Tal vez Lo necesitaba Eres todo lo que quiero, mi único deseo Yo sin ti no puedo más Dime cuándo fue que te empecé a amar Cuando pasó Cuando me quedé perdida en tu voz Y yo que tanto le perdí al corazón Que hoy era porque eres perfecta Y pasó Caí directo en tu mirada y ya no No hay vuelta atrás cuando se trata de amor Dime si sientes lo mismo que yo Dime cuándo pasó Aquí fue donde descubrí que eras la chica de la voz Y vos el chico del piano Lo siento, Vía Tú tenías razón Me equivoqué, te traté muy mal Pero lo único que sé es que no quiero perderte ¿Crees que podemos volver a empezar?